El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marco Lectura del Espíritu Santo Lectura del Espíritu Santo El Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban Palabra del Señor Siéntense un momentito queridos hermanos Para conocer a Jesús tenemos que leer y meditar los cuatro Evangelios Mateo tiene veintiocho capítulos Marcos dieciséis capítulos Lucas veinticuatro capítulos Y Juan veintiún capítulos ¿Cuál es el Evangelio más corto? Marcos Por eso se recomienda Que el primer Evangelio que debemos leer es el Evangelio según San Marcos Es el más corto y además el más fácil de entender Hoy estamos celebrando la fiesta de San Marcos Marcos Llamado también Juan Marcos No fue apóstol Pero Fue colaborador De Pedro y de Pablo Si ustedes han estado atentos a la primera lectura Ahí Pedro llama a Marcos Mi hijo espiritual Y hemos escuchado hoy En el Evangelio Lo último del Evangelio según San Marcos Que es el mandato misionero Marcos Marcos dieciséis quince Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio ¿Qué dice Marcos dieciséis quince? Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio Eso se llama el mandato misionero Y en ese mandato estamos todos No solamente los sacerdotes Ustedes también Tenemos que evangelizar Y quisiera remarcar Tres virtudes Que nosotros debemos tener para evangelizar La fe La piedad Y la humildad ¿Quedó claro? ¿Cuál es la primera virtud? La fe En los cuatro evangelios Se remarca Que la fe es Cristo céntrica Si ustedes leen Con calma el Evangelio según San Marcos Al inicio Del Evangelio Al centro y al final Se remarca que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Lo primero para evangelizar Es creer que Jesús Es el Mesías El Hijo de Dios El único que salva La fe es la base De la evangelización ¿Cuál es la segunda virtud que les he dicho? La piedad No vamos a evangelizar Si no somos piadosos Si no rezamos Si no somos eucarísticos Si no somos recontra marianos Como me gusta decirlo Tenemos que ser personas Piadosas La evangelización Empieza Cuando nos ponemos De rodillas Delante de Dios Para hablar De Jesús A los demás Antes tengo que hablar Con Jesús Y la tercera virtud ¿Cuál es? La humildad Fíjense lo que nos ha dicho La primera lectura Primera carta de Pedro Dios Resiste a los soberbios Y da su gracia A los humildes Marcos Fue humilde Cuando Leí Los hechos De los apóstoles Me impresionó Algo de la vida De Marcos Lean Hechos 13 13 ¿Qué sí te he dicho? Hechos 13 13 ¿Qué pasó ahí? Pablo Con un grupo De cristianos Decidió Viajar A hacer misiones Antioquía De Pisidia Y Marcos Y Marcos Se acobardó No quiso ir Pablo Se enojó Con Marcos Como decimos En el lenguaje Coloquial Le puso la cruz Marcos Era de barro Como tú Y como yo Tuvo miedo Pero luego Marcos Rectificó Y luego De unos años Se ganó La confianza De Pablo Por eso Si ustedes leen Según de Timoteo 4.11 Ahí Pablo Elogia Marcos Por su fidelidad Fíjense Marcos Cayó Fue cobarde Pero como Era humilde Reconoció Su pecado Rectificó Y fue un gran Evangelizador Hermanos Tenemos que ser Humildes No somos Perfectos Somos pecadores Pero la humildad Nos lleva A reconocer Nuestras miserias Y a darnos Cuenta Que el único Que tiene que lucirse En la iglesia ¿Quién es? Jesucristo Miramos de hoy A la Virgen Santísima Nuestra Madre Que nos ayude De ser grandes Evangelizadores Como Marcos Y que la Virgen Nos ayude A vivir estas Tres virtudes Del evangelizador La fe La piedad Y la Humildad Que así sea ¿Cuál es el evangelio Más cortito? Marcos ¿Cuántos capítulos? 16 Por eso Hay que comenzar Por leer El evangelio De Marcos Se recomienda Que primero Hay que leer El evangelio De Marcos El más cortito El más fácil De entender Marcos No fue apóstol Fue discípulo De Pablo Y de Pedro Y nos ha dejado Al final de ese evangelio El mandato Misionero Lo hemos escuchado Vayan por todo el mundo Y anuncien el evangelio Y anuncien el evangelio Marcos 16 15 Tres virtudes Para evangelizar Número uno La fe Número dos La piedad Y número tres La humildad Marcos También arrugó Como decimos En el lenguaje coloquial También tenía miedo Lean Hechos 13 13 No quiso Acompañar a Pablo Le dio miedo Y se fue Y Pablo Se enojó con Marcos Pero luego Marcos rectificó Y se ganó La confianza de Pablo Tenemos que ser humildes Si hemos fallado Pedimos perdón Nos levantamos Acogemos la misericordia De Dios Y seguimos para adelante Vamos a pedirle A nuestra Madre Santísima La Virgen María Que nos ayude A ser evangelizadores A tiempo Y a destiempo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Pueden ir en paz Mientras recorres La vida Tú nunca Solo estás Contigo Por el camino Santa María Va Ven con nosotras A caminar Santa María Santa María Ven Amén Los